Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí voy al máximo. Hace mucho que no hago vídeos, la gente se preguntará desde dónde has ido, y no, sigo aquí, sigo aquí, como sabéis me había mudado a Barcelona, y nada, estuve allí casi dos años, y ahora, nada, ahora me he vuelto a Gran Canaria, donde ya viví varias veces, la verdad que hasta ahora, bueno, hasta ahora bien, la verdad, me gusta, me gusta la isla, me gusta la gente, buen clima, aunque esos días también ha llovido, viento, hoy, bueno, ahora por la tarde menos mal no hace mucho viento, pero esta mañana horrible, con lluvia, viento, era horrible, y pues nada, eso, decirlo que bueno, aguanté casi dos años, y me cansé un poquito, porque tanto catalán, tanto catalán, me cansó, y también dos años buscando trabajo, intentando dar clases de informática en la escuela, en el centro cívico, y nada, y nada, no me salió casi nada, perros tampoco, me salieron dos perros, uno fijo, el otro por mala suerte por poco tiempo, justo en la cuarentena, y nada, y la verdad me cansé, también quería hacer algunos cursos, todo estaba en catalán, y la verdad que me harté, digo, coño, estamos en España, y a mí me gusta, me encanta el español, y no catalán, que no sirve para nada, prefiero aprender inglés, que me sirve más, para viajar no voy a hablar catalán, voy a hablar inglés, bueno, inglés o español, depende de donde vaya, y eso, así que no desaparecí, he sido con mis cosas, he vuelto con Herbalife, también estoy allí con el Tarot, me he vuelto con el Tarot hace unos meses, va en verano creo, por ahí, tuve alguna consulta, aquí también en la isla, voy a ver si, voy a ver si contato con una persona que me había oferto un trabajo de Tarot, una tienda esotérica, pero luego no sé, salto, no sé qué pasó, y quiero ver, bueno, eso lo iré en diciembre, voy a Las Palmas, y voy a ver si encuentro, voy a la tienda, a ver si todavía, todavía está abierta, a ver si consigo hablar con el jefe, y bueno, a ver si se acuerda de mí, y bueno, aquel entonces viví en vecindario, cerca de, más o menos cerca del aeropuerto, y eso, y eso, pero bueno, así que nada, contento de estar aquí, aquí he vuelto con ropa de verano, la verdad estoy contento, con fresquete, pero no, pero sí, sí está bien, hay 23 grados creo que había, ahora habrá 20 creo, no, no, no sé, eso en el parquecito, allá tengo un parque de atracciones, que me dijeron que estaba cerrado, pero anoche lo vi moverse, anoche, bueno, no, era por la tarde, pero como es que vi luces del parque, entonces el parque estaba, de hecho, a las 5 abril, así que ya está en un rato abril, y está, sí. Y pues nada, chicos, aquí sigo, y nada, seguiré haciendo videos, saber si mañana también, tal vez hago fotos, pero sí, intentaré hacer más videos, voy a hacer también directos, ¿vale?, en mi Facebook personal, en el Facebook del tarot, esotérico, y si me seguís en el Facebook esotérico, a ver si todos los días voy a hacer una, como así antes, una tirada, ¿vale?, general, ¿vale?, para ver qué tal el día, y eso, ¿ok?, y bueno, la verdad que estoy contento, estoy contento, el viaje hacía así, la verdad que empezó mal, siempre rompió la maleta, tuve que ir al, tuve que ir al, bueno, no podía ir a comprar otra maleta, fui al aeropuerto, pesé la maleta, bien, y luego nada, tuve que cerrarla con ese fin, y tuve que dar, bueno, dos veces vuelta, la maleta, al máximo cobraron 20 euros, y luego, nada, en el check-in, no sé qué, tenía que cerrar la macchina y no aparecía la maleta fatturada, y le digo, no, yo compré, compré el vuelo, enviártame la maleta, bueno, a ver si puede fallar la macchina, a ver si la macchina no aparece, y le digo, bueno, vale, y luego nada, mientras estaba esperando le pregunté a la chica, y le digo, oye, así para preguntar cuánto, cuánto me costaría si, y le digo, bueno, si lo hace el mostrador, 50 euros, y si tiene el, ¿cómo se llama?, el número del indicador, no, no, el indicador, pero bueno, el localizador, sale 335, yo coño, y yo no tenía, casi dinero en el banco, porque todo el dinero estaba en la maleta, y la maleta se va a cerrar, digo, no, no puedo abrir la maleta y otro 20 euros, digo, no, pero bueno, tuve suerte, demostrado, me dice, sí, 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 aquí resulta, está, menos mal, y le digo, qué suerte, digo, sí, porque me daba cosas, entonces, dice, la chica, mira, que al final, sí, sí, que la maleta está, y digo, nada, luego me dijeron que era esa mascarilla, como que para volar, no, me preguntó, ¿tiene filtro?, entonces, sí, pero se quita, digo, yo creía que era algo que ponía a meter, y le digo, no, ah, bueno, te compran esa, la azul, y no sé qué, digo, ay, qué pesado, entonces, entro, compro, eran 4,80 euros, 5 mascarillas, yo creía que era solo una, digo, qué cara, pero eran 5, pero al final, nada, había gente con la mascarilla así de tela, y entonces digo, no, no voy a, no voy a abrir esta, y así que nada, no, ese viaje me costó bastante, pero, pero bueno, no pasa nada, ya todo bien, ya estoy aquí en la isla, sistemado, la casa genial, los compañeros genial, el piso muy grande, entra a luz, la verdad, estoy muy, muy contento, la verdad que necesitaba ese cambio, y bueno chicos, ya, ya nos veremos en el próximo video, vale, intentaré a ser más, y bueno, así que nos veremos pronto, vale, bien gracias, chao.